de intensidad, cuando se conecta una red de 220 voltios de tensión la tensión es V, 220 voltios, te van a preguntar la potencia calcula la potencia del motor, pues tu tenías que saber que la potencia es I por V, para acordarte que pi va mas guapa pi va, pi potencia E, intensidad por voltaje, 2220 la potencia se mide en vatios W, por James Watt que es el que inventó la locomotora, que no lo sabía